De nuevo la palabra diálogo en boca del régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Un diálogo que dio sus primeros pasos en Noruega, donde representantes del gobierno de ese país sostuvieron contactos por separado con delegaciones de ambas partes. Y que el presidente interino Juan Guaidó confirmó. Sí, hay un enviado a Noruega. Mismo más les lo dije y lo repito en este momento. Un diálogo que Guaidó ya había rechazado, pero que ahora se muestra como una opción ante el fracaso de su intento cívico-militar de sacar a Maduro del poder y la respuesta del régimen de incrementar la persecución a diputados opositores y hostigar al Parlamento. El miércoles Maduro ya daba señas de esas reuniones. Jorge Rodríguez está cumpliendo una misión en el exterior, muy importante. Y otro tanto asomaba el número dos del régimen de Osdado Cabello, al aclarar que el diálogo no era sinónimo de rendición ni capitulación. Lo primero que tiene que hacer la oposición es sentarse entre ellos a hablar para ver si le pueden hacer una propuesta coherente a nuestro país. El nuevo proceso de diálogo se conoce en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela tras el desalojo de activistas que defienden al régimen de Maduro que ocupaban la embajada venezolana en Washington por parte de la policía. Una acción brutal en contra del derecho internacional, del respeto a las embajadas en el mundo. Es el tercer intento de un proceso de diálogo en el que se embarcan el régimen y la oposición. Los dos anteriores fallidos en medio de acusaciones de incumplimientos. Dos posiciones aparentemente irreconcilables que intentan un nuevo contacto con Noruega como mediador en la búsqueda de una salida de la crisis política venezolana. Noruega es un país que ha tenido ya numerosas experiencias como su rol intermediario entre partes en conflicto, las más recientes, los diálogos de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.